Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta propuesta del Partido Socialista, desde luego, nos parece acertada, nos parece necesaria. Sin duda alguna, la información... Bueno, para un momento y continúo, como... Sí. No habléis a saltos, además de de filas. Sí, continúo. Continúo. Pues, sin duda, nos parece acertada, nos parece necesaria también, porque, sin duda, sin información, sin un trabajo estadístico, no se puede hacer una evaluación de resultados y, sin una evaluación de resultados, no puede haber una mejora ni, mucho menos, puede haber una innovación en el sistema de servicios sociales. Entendemos que esta propuesta está en la línea de apostar por unos servicios sociales públicos, universales y de calidad. Y entendemos que tiene que ir acompañada esa apuesta, precisamente, de una reversión de los recortes que el Partido Popular ocasionó al Plan Concertado de Servicios Sociales. De hecho, fueron los recortes más fuertes de la historia de los servicios sociales desde que se creó el Plan Concertado. Y entendemos que tiene que ir acompañada también de una derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que a lo que nos ha llevado ha sido a una limitación de las competencias y, en definitiva, a vaciar los servicios sociales comunitarios, que son la herramienta de lucha contra la desigualdad en este país desde que se crearan. Nosotros hemos presentado una enmienda. También creemos que puede complementar esta iniciativa, que tiene como objetivo, básicamente, impulsar la cultura de la innovación en el ámbito de los servicios sociales, identificando de esta manera, a través de la transparencia, a través de la información y de la evaluación de resultados, los procedimientos y factores que permiten impulsar la función innovadora en las organizaciones e instituciones, para garantizar así la innovación como función social de primer orden, no solo en el ámbito de los servicios sociales públicos, que obviamente, sino también en la propia sociedad civil. Así que, bueno, esperamos que sea aceptada. Gracias.